TODO Hola gente! que tal? como estan? Aquí Sayaka Hanaykotaru con una nueva video reacción Y aquí estamos con reaccionando a Ghost The Plays con New Super Mario Bros. Wii con la Toadette Y sinceramente que bueno vamos a reaccionar su video porque Estuve viendo que por ahí que un pajarito me contó que No que un pajarito veo que aquí en la pantalla se ve aún todo rojo Así que esa parte la vamos a saltar porque eso nos va a dar una pérdida de tiempo Así es, así que yo lamentablemente no voy a poder reaccionar a esa parte Porque para mí es algo que nos va a hacer perder mucho tiempo Y sí, así que espero que podamos disfrutar de esta linda video reacción Así que, oh que tal chicos, que tal como están Aquí Sayaka estamos con otra video reacción Y espero que les guste porque Hoy vamos a ver a Ghost The Plays con este juego Una vez más, así que ¿Lo va a terminar o no la va a terminar? Yo creo que sí, así que Vamos maestro, puchele play Esta parte no la veré No la veré porque ya nos spoileaste Ya nos spoileaste con el inicio Hola gente que tal, aquí estamos con Ghost The Plays y aquí vamos a sufrir con muchos fails y muchos más Así es A ver, a ver, a ver, empezamos mal A ver, el volumen está bien o estamos mal Ah, no está bien Ah, entonces, a ver Si, está en HD Y por qué se escucha mal el God of Play Uy, por qué se escucha tan mal Se escucha como si estuviera en 144p O sea, que pasó ahí con el audio Oh, yo creo que Vamos a tener que decirle al técnico para que lo arregle Ya, así que, por favor Y bueno, nos encontramos en este momento En un volcán Ya tuvimos el primer fail con Ghost The Plays Este es mi favorito de todo el juego No le voy a mentir Uy, claro que Claro que nos encanta Porque es el mundo donde Ghost va a sufrir Si, va a sufrir en Ghost The Plays A ver el mapa A ver el mapa A ver el mapa otra vez A ver, vamos A ver, a ver, a ver A ver, vamos a decirle por interno Hola Ghost The Plays, ¿cómo estáis? A ver Me voy a decir si pueden adaptar un poco el cheno, por favor Así que, muchas gracias Adiós Bueno Así que Siga más Ah si, ahí si, ahí si, ahí si, te creo ¿En serio? Es que yo siempre hago eso Siempre lo hago Y si, si estás con todo el hielo ¡Vamos! Queremos Queremos ver acción Queremos ver fails Queremos ver fails No pierdas el tiempo Curiosamente no pusieron a Boxer Junior Me hubieran encantado que hubieran puesto a Boxer Junior Pero Boxer Junior Hubieran puesto a un Ghost The Plays Junior ahí Para que podamos sufrir Me hubieran encantado Que hubieran puesto a Boxer Junior en un castillo Y así como nadie los de estos Pero no Las cosas que digo yo La de Banjo Kazui Pero no No Cada vez que se ve mucho más fuerte Más repitado Este cambio es muy bueno La de Banjo Kazui La de Banjo Kazui Ahí si Ahí si Ah, te pasé Aquí en medio Se pueden dar cuenta porque hay un espacio acá A ver Aquí parece que no vea nada Pero ya no van a verlo pronto Una hora durmiendo Una hora durmiendo A ver, vamos a hacer una almohadita La de Banjo Kazui Pero después de este barco se va Bueno, bueno, bueno Después de este barco se va abrir un pancánico Hasta esta rota Ah, si aquí me la traje Pero no creo que este Este marco no va a ver La de Banjo Kazui Ya vamos a dormir La de Banjo Kazui Y encima hay niveles complicados Que no se muestra En su sector Y eso me tomará Un poquito de tiempo Así que hacer los primeros Cuatro niveles que van a bajar Bueno, cinco, cuatro, cinco Hace cinco Porque ya no hay por qué va a ser cinco Porque en este mundo Hay un nivel secreto también Sí, nivel secreto No se lo ocupen Yo se lo voy a estar indicando todo Bueno Lo único malo de este mundo Es que... Me hubieran encantado Que haya un... Todavía no Casi todo Algo así Todavía no Si no tengas la molestia De que le haces Ni aún empieza A dormirse de ello Ahora No me acuerdo En qué nivel aparecía El leonquito para rescatarlo Y ojo Este va a ser el último leonquito Que rescate Ah, no No sé si en el mundo No le aparezca Pero bueno En mucho especial No sé si aparezca ahí Pero obviamente Si le aparece ahí Lo vamos a hacer Pero después del... Después de acabar los niveles Ahí lo hacemos No sé si el todo Aparece después Pero bueno Si no aparece Ya no lo voy a hacer En el mundo Muy bien Empezamos una vez Al fin Ya Al fin Ya Vamos A un nivel A ver Ya Vamos Dale Ya Vamos Dale Ya 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 otra vez A dormir A dormir A dormir A dormir Algo así Algo así Pero no con este nivel De no haber desaparecido Esa 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 Eso es lo malo De no haber desaparecido Por mucho tiempo Bueno Ay Ya Dejalo rellenar Sin nada más que decir Vamos Al fin Están tus intentos Ya Vámonos Ya Ahora sí Nos vamos Cuidado Cuidado Vamos 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 Uy Esa parte Hermano A mí A mí Me costaba Pasarla Cuidado Uy Nosotros No la voy a usar Por ahora Vamos A ver Lo que le dice Para tratar De A Recibio Recibio Un toque Esta primera moneda Nada Nada Esa es la cara Uf Este nivel Siempre La hago Muy destino Tratado Esa es la Muy destino Porque Esta nube Perdón Ese humo Que se ataba De nosotros Nos va A cansar Y siempre Es mejor Avanzar Rápido Avanzar Así 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 Acá Hay que Tincarme una flor O algo Ya ¿Qué me importa? Acá Acá Vieron algo Esta roca La destruyó Cuidado Cuidado Sí 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 No Me sabe Que Que Era un Fágil Que Era un Fágil Vamos A Para Que Nos Traiga La moneda Vamos Que Se vaya La roca Que Se vaya La roca La que Sea Hermano La que Sea Sí Bien 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 O sea Meteoro Bien Meteoro Hagan su Trabajo Meteoros Olvide ese Detalle Un aplauso Aplausos Aplausos Del juego Sí Y Se caen aquí Porque Se pueden caer Y ahí Chao Chao Todo el esfuerzo Bien Peppa Tru 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 Bueno Si huye Igual El nivel es complicado Si lo hagas por primera vez Porque ahí Te vas a dar compresión De que el humo te va a alcanzar Las rocas no te dejan avanzar Y esos Sofuegos no te dejan avanzar Así Vas a estar compresión Vas a estar compresión Más que dificultad Vas a estar compresión Ese es el problema Este nivel Ay Uy ¿Esto cae a estreno? Si No 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 Yo me confundí Yo me confundí Más adelante Sí De aquí Estos 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 niveles son un calentamiento Estos tres niveles Bien Este nivel trata de una cueva También hay lava Obviamente Creo No 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 hay lava Pero trata de cuevas donde hay goombas Deja de rellenar Deja de rellenar Che Jeje Creo que la moneda estrada Estaban escondidas Creo Pero no están escondidas Y aquí está el nivel Aquí está como decir ¿Cómo se dice? Los secretos Los secretos Así que vamos a tratar Ya Vamos Para teleplay Para teleplay No sé que no conozco el nivel de demoria Así que no hay problema Creo Aunque no sé por un juego de demoria A veces me digo Uy Este nivel es que me costaba ¿Sabes? ¿Y por qué? ¿Qué? Si te pongan esa perspectiva De si va a ser otra vez ¿Sí? ¿Qué si? ¿Otra vez? ¿Un nivel que no te llegan en rocas? ¿O no? Esta música No me gusta Lo siento mucho Esta música es la única que no me gusta De todo el mundo Lo siento mucho No A mí sí me gusta Le pone tensión Le pone tensión A ver A ver A ver Le pone tensión A ver Yo creo que le estoy dando mucho color Porque mirad Sinceramente Esa música De esa parte del nivel Como que le da el toque perfecto Como Como para Como para Por ejemplo Bueno tú quieres avanzar Pero Te pones los pelos de monta Con los obstáculos Que te pueden poner Y sinceramente Funciona bien Con el nivel Y yo me moría muchas veces La primera vez Cuando lo jugué A mí se me hizo difícil Esa vez ¿Por qué? Porque Yo estuve comenzando Con el juego Entonces Es por eso que Es difícil Pero Respeto tu opinión Lo respeto Pero no exageres tanto No exageres Está bien que no te guste Pero tampoco No exageres Si Si la cosa es que la música Le acompaña La atención Si yo lo digo así Mi punto de vista Es porque Mi punto de vista Entonces eso Espero no ofender ahí Espero no ofender Así que Por favor Prosigamos Porque yo quiero ver Hasta cuánto llegas Ahí Con el juego Es que no me motiva Lo he motivado Es que nunca Le he considerado Mi favorita O una que me guste De tu juego Le tocó Le tocó Le tocó Yo pensé que iba a morir ¿A quién no le gustaría Ver morir En un nivel De lava Al Wood Splay ¿A quién no le gustaría Morir En este mundo? Aquí vamos a agarrar Una estrella Que está aquí Y vámonos A recargar ¿Azaca la moneda de estrella? ¿Azacamos las preocupas? Yo Sinceramente Yo al hacer La moneda de estrella Prefiero hacerlo Con calma Toda la cosa Entonces Pero no saltar Ninguna ¿Ya? ¿Ya? Yo A ver A ver A ver Yo la primera vez Yo no sabía Esa parte No lo sabía Nada No lo sabía Pero cuando el Wood La hace así Es que a lo mejor Ya se lo sabe De memoria Pero yo no Porque yo Yo tuve que investigar Por internet De las tuberías Los secretos Entonces Entonces Yo tenía que Investigar Entonces Lo hizo la primera Pero Pero bueno A mi no A mi fue al revés Si se caen Van bien todo el lado Así que Ni siquiera tan curioso Y no vayan a la izquierda Soy único por referencia Cualquier moneda Oye El Wood Millonario Oye El Wood Millonario O roble de la plata Roble de la plata El Wood's Play Nada mentira Nada mentira Si es broma Es broma No me olvido Que se tomó No, no, no Soltamos Saltamos Soltamos Bien Ah bueno Punto ¿Hacen los ojo? No, eso sí Manio es tiempo No, todo es tiempo Pero pasamos el nivel No, ¿sabias? No, no eterno No pasamos el nivel Le diría que lo hubiera hecho sin drama, pero porque con emulador es más complicado porque hay mucho lag, entonces hay que entender que en el PC hay mucho lag. Pero yo veo que le corre bien, sí, le corre bien, pero la cosa es que a veces cuando se lajea, se lajea. Mucho me ha dicho por qué yo no seguía grabando este juego, es porque no tuve el tiempo suficiente para grabar, ya mi tiempo ya ha sido invitado, no es como antes de que grababa toda una serie y me hacía el lujo de subirla un mes después y grabarla, ahora ya no. ¿En serio? Dale, 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 pucha, lo hubiera hecho al revés para conseguir más vidas. Ah, en serio. La última moneda, la última moneda. Mira como tiemblo, mira como tiemblo, sí, mira como tiemblo. No, suelta a mí, no me suelta. Ah bueno, ah bueno. ¡Tú adetán! Hasta grita con letra de des. A mí son tranquilos. ¡Tú adetán! ¡Tú adetán! No, 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 hazlo en orden. ¡No, pero tiene que ser en orden! ¡Ah! Yo lo haría por orden. Yo la primera vez que lo hice, lo hice por orden. Esta moneda de rosa, esta moneda de rosa es muy parecida a la de Mario World, pero esta es muy más rápida de Mario World. Ya, a pesar que lo hizo, a pesar que lo tuvo que hacer, pero bueno, lo voy a detener que a Mario World. Ya vamos, es que, pero muérete, muérete una vez. Ya muérete, queremos ver fails, queremos ver masacres, queremos ver destrucción, como dicen todos. ¡Sí, sí, se ha morido, se ha morido! ¡Nah, me decepciono aquí, qué decepción aquí, qué decepción! No me hagan nada aquí, aunque los ejércitos no tienen de mucho aquí. Bueno, sí sirven, pero es poco, porque todo es tiempo para... ¡Ah, que se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muera! Me gusta hacer la malfada aquí. ¡Ay, que se muera! Es como que tienen que correr y saltar rápido Es muy exacto, muy exacto, esa manera es muy exacta Les recomiendo tener su tratamiento de que se van a agarrar esa manera Ojo, que se ven en la parte innecesaria Va a estar saltando, no agarrar la manera No son mentires por ahora ¿Qué es eso? Tienes que estar atento a todo Ya, atento, atento, atento A ver, vamos a sacar A ver, yo La primera vez que jugué esa parte se me hizo imposible Porque, a ver, yo tenía un problema Es que no le atinaba con el timing Porque incluso cuando esas cosas avanzan Es como que de repente cuando avanza más rápido Te van a matar Entonces, yo el problema que tenía Es que yo me mataba seguido Pero aquí el bus Se la aprendió Se la aprendió de verdad Pero yo, en lo personal No Porque yo voy a seguir perdiendo en ese nivel En serio Voy a seguir perdiendo, pero bueno Sigamos A ver, ahora Falta una moneda No me acuerdo con el estado Creo que era con los dos Ah, que está, que está Ya Hay que ir al final, hay que ir al final Cuidado Ya Uy Cuidado Calculen bien, calculen bien Y salten acá Ya ¿Acaso crees que nací ayer? Estuvo difícil, no lo voy a negar Estuvo difícil ¡SUSCALETAAN! Lo voy a comer fácil, pero no está Se requiere mucha concentración Ese es el problema Bueno, yo sinceramente Yo lo haría en orden No, pues de vista Haberlo hecho en orden Pero bueno El tercer nivel Que es Un nivel de Va a sonar loco Pero va a ser a ti Olas de lava Olas de lava Olas 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 Olis 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 Olas de lava No, yo digo Olis de lava Olis 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 se viene a full y recordar que vamos a saltar una parte que yo no quiero poner porque este Agustín va a ser vamos a dormir o si quieren y si quieren que lo pongamos ya lo pongamos y yo me pongo como modo dormida jajajaja mejor aun cuidado calcula mal para que te salga un fail queremos un fail, queremos un fail, queremos un fail, queremos un fail menos mal estos son saltos exactos ahora hay que hacer algo peligroso y hay que esperar a que la alaba salga de ahí a que se viva, a que la alaba pase ese borde y hay que correr y de taca, ahora solo hay que bajar a a esa parte no me la sabia, a la primera uy, 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 uy mule, 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 mule Ay no, los enemigos de Melo de los 3 ¿Del 3? Parece que si Si, eran del 3 Eran del 3 Si, 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 tienes razón Ah bueno Casi me hago el golpe y casi moría en el lava Llega Uy, pero ya, porque tengo que sembrar la lava Tranquilo, 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 ya estas, ya estas en el final Ay no, pero queríamos fail, queríamos fail Casi muero, casi muero Ay si claro, ay si claro Ha Bien, ya esta Uff Muy bien Ahora quisiera mostrarles la pelea, la pelea con el juego Quisiéramos para eso ya, para que puedan ver más o menos de que pueda Ay Dios Ya alguien está aquí, ojo, estoy pasando el muro muy rápido Pero no lo voy a atacar ahorita Vamos a pelear contra esto Creo que son 3 escenarios distintos, eso es lo que me acuerdo Pero el console de hielo, el console de hielo te da ventaja porque podías apagarlo Eso es lo que te da ventaja Vamos a tratar de apagar el muro Ya, ya Ya, sean buenas para que los hielos más, 10 niveles más cómodos No se por que los matan Debería haberlo hecho sin matarlos No se por que los matan Por que te dan vida Exactamente, te dan vida Ojo, vamos a levelear hongos después Porque en un nivel lo vamos a necesitar Ya van a ver el por que, pero muy pronto Bien, llegamos al primer castillo Bueno, al... El... 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 Ah, no Este nivel, para mi gusto, para el... Me parece muy bien hecho Muy difícil prepárense, despues de este castillo se viene algo que no me gusta o si no me asustemos no me asustemos que no estoy no estoy sorda no me asustes que no estoy sorda ahora no me acuerdo si los dos caminos llegaban a los mismos o otro, otro, no? si lo hago, también era ahí, si, si, si era ahí yo ni me acordaba, pero bueno esto fue lo que fue con item no quiero ay, pero por que no? ahhh ay, bus, ay, bus ahora aquí va a ser lo más gracioso, tenemos que pararnos acá, jugar a la cuerda y bueno, jugar a la cuerda porque venían que estar apuntando ahí entonces quedan apuntando y pueden entrar ay, si no me lo dices no me entero cuidado, cuidado porque estas plataformas lo matan de una cuidado con eso uy, ay, ay jaja es una moneda de estrellas muy bien ya nada mal, hemos avanzado muy bien en este nivel hasta que no podemos jugar estos juegos ay, ya ni quería recordar ese castillo ay, 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 ay ay, ay, ay ay, 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 ay no me asustes que no estoy sorda ay, no, llegaste a la parte llegaste a la parte llegaste a la parte a la que odio no sé por qué no sé por qué a ver, a ver, a ver, a ver una vez creo que lo intenté y yo me morí yo me morí por estúpida porque yo pensando que le iba a pasar con mi speedrun y la fallé y la verdad que me morí no morí pero bueno no fue mi culpa fue culpa del juego pero bueno jajaja ya, sigamos por favor hay monedas aquí hay monedas por la forma no se va a cerrar y tienen ahí cuidado, cuidado se va a morir se va a morir se va a morir vamos aquí entran a la puerta pero aquí está la segunda moneda estrella y como sabes ah, sí, sí, sí ahora es difícil tener que saltar acá no, no me salió a ver saltar acá acá ya eso es lo que tienen que hacer pensaba en llegar con un salto directo pero la patófora ay, qué sueño qué sueño qué sueño qué sueño para no tener para por si acaso muero con Cammy no tener la molestia de agarrar todo aquí se puede llegar con Wall Kick muy bien nada más y ahora ya llegamos donde Cammy ahora puede salir por favor que no puede salir se liquidó uy pues allá jajaja o sea me hizo sufrir a mi de no de que no hubiera fe de que no aaaaaa mi cabeza jajaja jajaja no llego justo cuando el jefe ooo este lo moría no iba a estar supertiendo los cubos enemigos este sí que lo sufrí este sí que lo sufrí si, bueno te atapora si te indula ay dónde estás muere este lo sufrí dónde estás dónde estás ahí está muere 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 tu bruja de mierda oiga 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 controle su bócula muere tu bruja de mierda ooooh ahí está ahí está dijo una palabrota eso no se hace eso no se hace eso no se hace eso no se hace pobre bruja de mierda pobre bruja de mierda no la dejé hacer nada ni para pelear sigue cámbito estúpido ahora si el touro no aparecer porque quiero irme el touro aunque sé que esa ya me dice que no que me lo haga esas cosas pero no hay que hacerlo nooo hay que hacerlo solo a clase de broma no 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 por lo menos traje mi cojín enserio traje mi cojín no ojo la venganza contra la pero ahora estoy sin fuego se sabe que tenes que abre ahora no puedo dar el lujo de de ir rapido lento Carrie Que se muera, que se muera No, 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 no Que se muera, que se muera, ya Quiero mi karma, o sea, mi karma Quiero mi karma Por favor, ya muérete Tranquilo, tranquilo, agárrate de mis palos ¡Ah! El pelillo quiere que muriera ¿Será un peto? Ya, ¿será un peto que con hielo? Tengo mi cojita, tengo mi cojita Como dice, lo acabo de vivir, ¿será un peto? No, 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 no ¡Noooo! 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 Ya, ya, a dormir No me acuerdo como hace el setop, porque el setop nunca lo ha hecho Ya, ya, ya No veré esto, lo haré Lo voy a sentirlo con los ojos cerrados A ver, ¿dónde aparece? ¿Aparece aquí? ¿Y qué me interesa si no lo estoy viendo? ¿Estás volviendo? ¿Aparece en la ca... Ah, no jodas, ya me... ¡Ay, no! ¡Esto voy a tratar de evitarlo! ¡Te estoy sintiendo! ¡Te estoy sintiendo! Lo peor es que la estrella aquí no sirve de nada ¡Jajajaja! ¡Ya! Ya me acosentro Si se puede, si se puede Si se puede Si se puede Todo es posible, vamos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué estoy haciendo? Ay, no, me dejaron de... Ah, no, me dejaron... Vamos, vamos por acá No, no, pienso ver No pienso ver No pienso ver Sube todo, sube todo No voy a agarrar la estrella Porque no sirve No voy a agarrar la estrella Porque... ¡A mimir! ¡A mimir! ¡Y vamos a mimir! No quiero averiguarte No quiero averiguarte No quiero averiguarte No quiero averiguarte Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, todo Vamos a llevarte a esta casita ¡No, espérate! ¡Eso es muy grande, espérate! ¿Qué estoy haciendo? ¡Jajaja! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ya! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ya! ¡Vamos a acabar esto con calma! ¡Ya! ¡Pues termina luego! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Escuche la baja! ¡Si! ¡Lo escuche! ¡Al fin termino la masacre! ¡Si! ¡Si! ¡Al fin termino! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perdón! ¡Si ya! ¡Perdón! ¡Uy! ¡Ya te quiero ver! ¡Ya te quiero ver aquí! ¡Ya te quiero ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué tan progresado has hecho! ¡A ver! ¡Lo vamos a ver! ¡Lo vamos a ver! ¡Lo vamos a ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Después de hacer esto cerramos el episodio! ¿Bien? ¡Pero que ya pasamos la mitad de mundo! Por que ya pasamos la mitad del mundo y la gente... en el cuarto episodio que no se cuando va a grabar yo... cuida ya cada vez en el mundo... ¡Tuu! ¡Tuuu! ¡Tuuu! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! No hacerlo tan así. Cuidado, no hacerlo tan así. Calma, hazlo con calma, hazlo con calma. No, en ese no, en ese no. Pero te estoy diciendo ¿Quién es ese? No. Ya lo sabía. Ay, Dios santo. Y bien chicos, hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que les haya encantado. Pasamos la mitad del mundo. No fue tan fácil, no fue tan fácil la verdad. Tuve que comentarme mucho en algunas partes. Pero esto es para hacer el próximo episodio. Así que me parece el próximo episodio. Voy a sufrir con algunas monedas. Si, me imagino Gus. Me imagino Gus. Ay, que temblo. Mira que temblo. Y ahora, en el próximo episodio, se viene la batalla final con Bowser y con Bowser. No hace el punto, pero esos dos son fuertes. Así que vamos a ver. Bien, choc, choc. Vamos a otro día chicos. Choc, choc. Bye. Bye. Y si gente, de aquí terminamos con Good Place. Y muchas gracias por habernos visto. Así que, muchas gracias. Y se me cuidan. Besitos para todos. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.